Yo quiero olvidarte Mi cariño lo llevo muy dentro Y por más que intento olvidar no puedo Nunca había pensado en quererte tanto Tanto que no puedo contener el llanto Cuando yo te veo con otro del brazo Siento que mi alma se hace mil pedazos Yo quiero olvidarte Pero no puedo Nunca más pensarte Pero no puedo Sacarte de mi vida Pero no puedo Olvidar que fuiste mía Pero no puedo Yo quiero olvidarte Pero no puedo Nunca más pensarte Pero no puedo Sacarte de mi vida Pero no puedo Olvidar que fuiste mía Pero no puedo Yo quiero olvidarte Yo quiero olvidarte Pero no puedo Nunca más pensarte Pero no puedo Pero no puedo Con temer el llanto Con temer el llanto Cuando yo te veo Con otro del brazo Siento que no puedo Siento que mi alma se hace mil pedazos Yo quiero olvidar Yo quiero olvidarte Pero no puedo Yo quiero olvidarte Yo quiero olvidarte Yo quiero olvidarte Yo quiero olvidarte Yo quiero olvidarte